Vamos a revisar noticias de la capital. Habitantes y comerciantes del sector de la Mariscal al norte de Quito realizaron la minga por una Plaza Foch más limpia. La iniciativa ciudadana buscó embellecer el espacio y así atraer el turismo durante este verano. Por primera vez la comunidad del sector de la Mariscal decidió limpiar por cuenta propia la Plaza Foch. El objetivo de la zona es que en este verano las visitas turísticas incrementen, pero para ello la comunidad está segura que primero es necesario contar con espacios limpios y atractivos. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un tema de una lucha constante, sabemos que esto inicia ahorita, pero va a ser un proceso. Nosotros hemos decidido empoderarnos de este espacio público. Bajo el lema por una Plaza Foch más limpia, retiraron panfletos y grafitis de los postes, recogieron la basura de los humideros, colocaron papeleras y sembraron árboles. Los comerciantes y habitantes del sector de la Mariscal quieren ser los primeros gestores del cambio para preservar los espacios públicos de Quito. Siempre tengan el tema de respeto y el respeto empieza por tener la casa limpia. Esperan replicar esta actividad en las calles de aledañas, por lo que invitaron a las autoridades municipales para colaborar con esta iniciativa. Cada trabajador va a ser un agente de cuidado del espacio. Entonces, si alguien vota, nos vamos a acercar respetuosamente a decirle, señor, por favor, en este espacio y en la ciudad de Quito no se puede votar basura en el espacio público. Si encontramos a un grafitero, vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, es fundamental la ayuda de quienes visitan la Plaza Foch. No arroje basura y no destruya los bienes públicos. Si todos contribuimos, podemos caminar por espacios lindos y seguros, informó Sofía Vintimita. Eso es, esa es. O sea, lo que están demostrando los comerciantes, los vecinos de la Plaza Foch, de este sector, que es realmente hermosísimo, es lo que siempre debemos nosotros hacer. Y es lo que desde acá, desde este primer noticiero de la comunidad, aupamos de que la comunidad se apodere de sus zonas, de que los vecinos se apoderen del parque, que nos apoderemos de las calles y de esa manera tenerlas limpia. Recuerde que no solamente es cuestión de la autoridad, también es cuestión nuestra. Y miren, ahí está el ejemplo, comenzar a limpiar, llamar la atención a la gente. Yo sé que a la gente no le gusta que le damos la atención, pero hay que hacerla, porque es nuestra casa. Y de esa manera, primero vamos a tener zonas más seguras, porque también hay que ser reales, la zona de este sector de la Mariscal, la Plaza Foch, es una zona lindísima, pero hace falta también más seguridad. ¿Y cómo será seguridad? Todos contribuyendo, mirando que los vecinos que vayan a disfrutar de momentos de comida, momentos de reuniones, lo hagan con la tranquilidad, pero sabiendo de que tienen que botar la basura en su sitio, no botando en la vereda, no llenándonos de vendedores ambulantes, no llenándonos de pillos, de gente que hace de las suyas en ese sector. Bien por la Plaza Foch, bien por los comerciantes, pero estos vecinos queridos no solamente es una ocasión. Esto deberían hacerlo como política, conjuntamente con el administrador zonal, y cada semana o cada tres días tener estas limpiezas, que lo que va a hacer es que nosotros, que somos los que vamos a visitar, estemos más seguros y les visitemos más continuamente.